Alcaldes de tres ciudades portuarias de Europa visitaron el distrito de Buenaventura Valle del Cauca para fortalecer su cooperación con Colombia. Jefferson Alacón, buenos días. Jefferson, ¿de qué ciudades se trata y cuáles fueron las conclusiones de la visita? Cuéntenos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes buen día. Son los alcaldes de Amberes, Bélgica, Hamburgo, Alemania y Rotterdam, Países Bajos, que estuvieron en Buenaventura. Inicialmente, ellos realizaron un total despliegue por el sector portuario, para posteriormente reunirse con parte del Gabinete de la Alcaldía Distrital, donde conocieron las problemáticas sociales que afronta Buenaventura y pues también buscar soluciones para las mismas. Conocer la principal terminal marítima de Colombia, el crecimiento de la economía y las estrategias que se están implementando en el país para contener el tráfico de alcaloides que son enviados desde Colombia hacia el continente europeo, hicieron parte de la agenda de trabajo de los mandatarios extranjeros. Y hoy, justo cuando los alcaldes visitaban el puerto de Buenaventura, en Cartagena se estaban incautando 121 kilos de cocaína, lo que quiere decir que se sigue expandiendo este esfuerzo que hace Colombia para contener el tráfico de drogas. A través de la presentación de tres proyectos, Buenaventura busca encontrar apoyo internacional para dar solución a las múltiples problemáticas que durante décadas han afectado a la ciudad puerto. Uno es en el tema del acueducto, que es el más grande, otro es en fortalecimiento en las instituciones educativas, en un colegio de cada comuna, y el otro es en cuanto a tema de economía circular, para el tema de reciclaje. Buenaventura es el puerto más importante de Colombia, Amberes y Rotterdam y Hamburgo, los dos otros, son los tres puertos más importantes en Europa, hay mucho tráfico comercial entre los puertos de Europa en aquí, y la visita es para fortalecer la cooperación entre los puertos de Colombia y de Europa. Ellos también pueden ayudar para que podamos salir adelante como ciudad en todos los términos, en todos los ciudadanos. Otros de los temas que se trataron durante las reuniones fueron las estrategias para potenciar en los puertos del país la energía renovable y continuar impulsando el turismo, principalmente en el Pacífico colombiano.